Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, sabemos que las circunstancias por las que estamos pasando en este momento no son fáciles, sobre todo para muchos de nuestros televidentes quienes son estudiantes internacionales. Entonces, por cada dólar que nosotros nos ahorremos es bastante ayuda. Hoy tengo una misión y es hacer un mercado de 40 dólares. Entonces vamos a ir a Aldi, que es una de las cadenas más grandes de supermercados acá en Australia y vamos a hacer un mercado solo con 40 dólares. Así que, acompáñenme a ver si lo logramos. Llegamos a Aldi y lo primero que compramos fueron los tomates, un kilo por 3 dólares 99. Los bananos cuestan 2 dólares con 49 al kilo, pero lo que llevamos nos costó un dólar con 36 centavos. Y para variar un poco las frutas decidimos llevar un kilo de peras por 2.99 dólares. También llevamos un kilo de cebolla por un dólar con 99 para acompañar los tomates y hacer una salsa. Y ahora comenzamos a adherir la proteína a nuestro mercado. 6 chuletas de muslo de pollo, 500 gramos de carne molida que podría servir para acompañar la pasta o para hacer albóndigas. Y el defueno mortadela que con el queso servirá para hacer sándwiches. Continuamos con medio kilo de papas, que son esenciales en cualquier mercado. Las rebanadas de queso para acompañar con pan y la mortadela. Un litro de leche a un dólar con 25 centavos. Un pequeño gustito dulce por solo 55 centavos. Un kilo de vegetales congelados que nos ayudará, acompañar el arroz a hacer sopas o ensaladas. Una lonja de pan para las tostadas del desayuno o para los sándwiches. Una docena de huevos. Dos latas de atún por 89 centavos cada una. Medio kilo de pasta con lo que podríamos cubrir al menos tres comidas. Infaltable el kilo de arroz que acá lo conseguimos a $2.69. La mantequilla de oliva que nos ayudará a sazonar, a poner las tostadas. 500 gramos por $1.89. Y finalmente la avena que puede servir para desayuno con leche o también como cena. Bueno chicos, logramos hacer un mercado de $43 casi. Nos pasamos un poco de precio porque cogimos algunos productos que posiblemente les van a durar más de una semana como la mantequilla, los huevos, la avena, las cebollas. Pero básicamente hicimos, misión cumplida. Y nada, esperamos que esto les haya servido. Sabemos las circunstancias que muchos de nuestros televidentes están viviendo en este momento. Y acá estamos para ustedes. Así que esperamos que este video haya sido de mucha ayuda. Gracias por haber organizado LATV. Nosotros como siempre les enviamos un abrazo muy grande y les deseamos. Chau. Chau.